El beso. Inocente o profano, amoroso o vengativo, siempre rojo, pretencioso, inspirador al deseo. Beso de labios carnosos, de juventud siempre viva, de la chiquilla pasiva o la traviesa mozuela. De sus labios serás preso, jovencillo solitario. Anhelarás el mirarlos y con suerte su disfrute. Dulce beso hechicera que en su magia ahora aprende. Beso carmín de la diosa que del Olimpo desciende. Deborah Dante, Medellín, Colombia.